Un hombre de 31 años perdió la vida luego de ser apuñalado en el pecho por su propio hermano. En las últimas horas, la justicia de Artigas lo formalizó al hombre de 36 años por la terrible agresión durante 90 días. Primero esto entró como una situación de lesiones graves, un problema entre hermanos. Se hizo las primeras actuaciones como corresponden a nivel policial. La persona lesionada fue hospitalizada y en el día de ayer falleció. Hay un desajuste entre ellos, un problema entre ellos. Un hermano termina hiriendo al otro con un arma blanca. Es asistido a primera instancia por vecinos. Luego llega la policía, hace la asistencia, el traslado de esta persona hasta el hospital. Donde quedó hospitalizado, con un estado reservado, grave y bueno, como le digo, en la fecha de ayer falleció. El hermano ya había sido en ese momento, estaba cumpliendo ya una prisión preventiva en 90 días dispuesta por fiscalía. O sea que eso todavía estaba en curso. Gracias. Gracias. Gracias.